La obsesión y la avaricia ponen en riesgo a una inocente. Pues tiene que hacerlo, tiene que hacerlo, porque si no todo se va a descubrir. El secreto está dejando de serlo, ¿comprende? ¿Qué pretendes tomándote tantas atribuciones en este asunto, Abigail? ¿Algún interés debes tener cuando deseas ayudarme tanto? Me urge que hablemos. Es muy serio. Ahora sí es totalmente necesario que nos vayamos de este lugar. Tenemos que irnos cuanto antes. ¡Alí van! En el maratón de Peregrina, Univisión Telenovelas. Emociones a lo grande.